55 días ha pasado cerrado el aeropuerto internacional del salvador el fin de semana la canciller de la república aseguró que el retorno de los compatriotas podría ser un proceso de unos tres meses un avión semanal para que en el periodo de 14 semanas tener a nuestra población de regreso en nuestro país los salvadoreños varados quienes han expresado su preocupación en redes sociales incluso pidieron al papa francisco que orara por ellos gracias padre santo muchísimas gracias su santidad su santidad interceda por nosotros que dios te bendiga amén los gastos de alimento y vivienda de los compatriotas fuera del país son cuantiosos según gerardo ferrufino uno de más de cuatro mil varados tenemos amigos varados que están a punto de ser sacados del lugar de donde están donde están se van a quedar sin techo sin comunicación sin medicinas ya que sostenerse acá no es fácil hay muchos que venían por tres días o cuatro días nada más y al día 57 nosotros llevamos contabilizado haciendo un promedio barato de 3530 dólares por varado incluso hay una salvadoreña varada que escribe en redes sociales mi hermano quien tiene cáncer en el cerebro lo desahuciaron el sábado el médico le da solo un mes de vida necesito retornar para lograr verle sé que dios tiene la última palabra pero necesito ir a casa el secretario jurídico de la presidencia conan castro expresa que el plan de repatriación va en marcha pero los retornados deberán guardar cuarentena entonces si ya se está ejecutando lo que es el plan que se presentó el día sábado por la noche a la sala de lo constitucional hemos determinado conforme a un estudio un censo que ha hecho cancillería que hay alrededor de 1200 personas en temas de vulnerabilidad y que son necesarios repatriarlos lo más pronto posible la diputada del FMLN Karina Sosa integrante de la comisión de relaciones exteriores en la asamblea legislativa crítica los plazos del gobierno para el retorno de los con nacionales que estarían enfrentando condiciones críticas vemos que el día de ayer salen expresando que todavía tienen que esperar a estos compatriotas 14 semanas más que estamos hablando de un promedio casi de más de 3 meses cuando muchos de ellos ya tienen hoy, este día 60 días de estar esperando regresar a su país sin recursos financieros varios de ellos porque me han escrito durmiendo en aeropuertos, durmiendo en centros comerciales Cancillería ha reportado cerca de 7 mil solicitudes de retornados desde 60 países en Estados Unidos hay aproximadamente 1,501 en México, 333 en América Latina, 1,250 en Europa, 300 y en Asia, 16 salvadoreños varados el abogado José Marinero considera que el gobierno está vulnerando los derechos humanos de los salvadoreños varados en el extranjero la política de abandono del gobierno vulnera abiertamente derechos de estas personas el derecho de los salvadoreños a ingresar al país es un derecho protegido por la constitución además lo protege en el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la convención americana de derechos humanos en las últimas horas, Cancillería recibió 23 salvadoreños que estaban varados en Panamá desde el pasado 13 de marzo se espera que más vuelos continúen llegando dando respuesta a los afectados William Chanta TCS Noticias TCS Noticias TCS Noticias TCS Noticias TCS Noticias